el hombre así es que se activa esta pendeja así es que se juega el paypal yo pasión bryce harper el fútbol vamos dando su cual es un ron fue el número 15 horror número 15 viste eso es lo que me gusta oye este gringuito hace lo que tiene que hacer perréase ese jorrón coño góceselo eso trae número vayan para allá a londres a poner un show están ahí no voy a dios dame mis tres hipas irme para mi casa londres va a decir me quedo con esto que si no hay perreo no hay celebración no hay auge me quedo con el soque papi tú te con ese chorro de gente que había ahí esa tipo de cosas que hacerlo porque hay que traer un show en el soque le hacen lo mismo claro así es que se hace esta pendeja coño pero con cojones pero me voy a afectar ya cuando me afecto me veo mejor el hombre pero hombre tiene lo que crece pelo cabrón está perdón perdón que te crees a ti el pib y el pib y quítale volumen papi háblame de eso háblame de eso a no que no se queda de este tipo fue allá se está usando el juego papi tú sabes es una cosa fueron allá a hacer su trabajo fueron allá a demostrar que es lo que ahora mira el bate que tiene bryce alpel mira el batecito que de usó bryce alpel en esa en ese juego de hoy el juego de londres allí ese batecito es un victus que tenemos uno a victus y tú póngase bravo vamos para la vuelta para acá vamos para acá promoción aquí era y ahí y ahí está la mascota en ese bate dibujaron la mascota de en la izquierda la mascota del equipo la mascota del equipo dibujando el bate con ese mismo bate y espérate y en la foto la foto la foto que yo veo el bate como que tumbado hay a no no pero está como los dinosaurios que está para abajo no pero yo veo ese bate está ahí tumbado hagan el drill este de súper dinosaurio que es así hay un drill que es así cristian cristian habla no hable malo chico es que me molesto me molesto me llega la pasión me lleve la sangre porque todavía ven eso y no quieren aceptarlo pero nada aquí estamos mira a veces sabe cuál es ese drink es un disparate es una mierda el que haga ese drill lamentablemente lamentablemente si tú estás haciendo ese drill que él te enseño ahí lamentablemente tú no vas a llegar a ese swing nunca tiene que haber un giro atrás tiene que haber apréngase eso si están cansados de escuchar eso pues víase tienen que aprenderse eso ahora dale jorron dale jorron jorron papi y está para mí pero te sabes ese jorron fue por medio pero era ese piqueo y que él hizo hizo lo que tenía que hacer 78 millas por ahí y él hizo lo que tenía que hacer a ese tipo la vio con un melón vaya ya tú sabes los los jorrones la mayoría de las veces pasan por un error del pitcher papi eso es lo que tú vas a hacer no tú quiero un jisito no puedo dar un jisito estás loco pero ahí está pero mira mira ese show mira ese show así es que es así es que es miente esto es muy bueno para el béisbol el béisbol va a seguir creciendo y mira que lleno está ese parque me alegra mucho que este tipo de situación está pasando en el béisbol me en el londres gozándoselo ese parque está bien lleno eso es muy buena noticia para el béisbol que siga creciendo que sigan las noticias buenas que sigan los jorrones que lluevan los jorrones que lluevan las celebraciones no te limite dale y si quieres darle una buena mecánica a tu swing vaya a los castro bros punto compa que arregle esa mecánica dinosaurio y se salga de la prehistoria y no te quedes atrás no te quedes atrás como nosotros nosotros queremos lo mejor para ti pero tiene que ver una mecánica limpia una descripción de bateo exactamente como tiene que ser unas comparaciones con los mejores tenemos peloteros grandes ligas trabajando con nosotros tenemos peloteros de niños de papá de 10 que tienen niños de 10 años tenemos de toda escuela superior academia hay niños que están en academia y calladitos nos mandan los vídeos vamos a trabajar son mi gente price arper rompió hoy allá en los phillies y están con los phillies con los phillies en lo que con los phillies londres con los phillies londres habla bien habla bien y tú cállate no cállate tú tírate ahí al pinto a laico cállate tú y va a estar hablando disparate suscríbase mi gente los quiero mucho comenten allá abajo y denle like si les gustó este vídeo díganos ideas traiganos ideas porque nosotros estamos puestos para el problema crear contenido bueno